Sí, mira, esta es una historia que no me la creo hasta ahora. Empezó como 30 años atrás cuando hice una tesis sobre el análisis de los sueños a nivel social con el método junguiano y encontré que una leyenda de mi tierra, en los Andes, Bolivia, hablaba de la leyenda de la coca y mencionaba tres elementos, el dolor, el hambre y la nutrición como solución a eso y además las consecuencias del consumo de cocaína en la sociedad humana. Y cuando hicimos el análisis descubrimos tantas cosas de la historia de la coca y descubrimos el significado profundo que influyó tanto en la política en mi país que un presidente cocalero, o sea, un productor de coca, de la prohibida coca, de pronto ahora está gobernando Bolivia. Es algo que realmente hasta ahora yo no me la puedo creer. Y del análisis de esta además han nacido muchas otras cosas, no solamente un nuevo gobierno, nuevas leyes, nueva constitución política del Estado boliviano, sino también la posibilidad de una industrialización lícita de los derivados de la hoja de coca que hasta ahora eran prohibidos en todo el mundo, excepto en Bolivia en este momento. Gracias. 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 Gracias.